No, no quieres esta pasión No vayas a poquito No vayas a poquito Vuelo 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 Parece que hay otros en necesidad de ayuda. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Parece que hay otros en necesidad de ayuda. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos a poner un equipamiento! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Qué tal vez me compré un equipamiento con el Lumbra? ¡Uy! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Un momento. No. 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 ¡Será una fuente de vola ahí de la! Tengo las calciras, están aquí en la cocina... ¡Suscríbete! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No Welcome back